Eres una mujer con tantos logros, que por ejemplo, tú sabes que tú eres la artista hispana, escuchen esto, amigos, tú eres la artista hispana que más veces ha estado en la portada de People Magazine. ¡12 veces! Anda, anda. Eres una mujer que fuiste seleccionada entre las 25 mujeres hispanas más poderosas en los Estados Unidos. Ha sido ganadora de tres Grammys como conductora. De tres Emmy, de tres Emmy. Dije Grammy ni que fuera cantante. De tres Emmy. De tres Emmy. Muy orgullosa también de esos tres Emmy. Como conductora de Un Nuevo Día. De Un Nuevo Día. Tienes dos libros que ambos son bestsellers, Viviendo y Amando. Quiero hablar de Viviendo en un ratito. Me fascinó tu libro. Gracias. Adamari tiene más de 9 millones de seguidores en las redes sociales. Otro de los momentos que culminaron tu carrera espléndido fue cuando fuiste la ganadora. De Mira Quién Baila. Que me dejó un marido espectacular. Exactamente. ¿Quién no se va a acordar de ese tango? Ese tango que bailaste. Pero mira, sobre todas esas cosas. Que lo estamos viendo. La gente está viendo en este momento ese beso y ese momento apasionado. Gracias. Gracias.